Amanda Bynes está fuera del hospital y luciendo fantástica. ¿Qué tal amigos? Amanda se pasó la mayoría de este año destacándose por sus tweets excéntricos y luego fue hospitalizada por crear un fuego en la casa de una vecina. Ahí fue cuando doctores descubrieron que la estrella sufría de algo muy serio, esquizofrenia. Bynes ha estado hospitalizada y recibiendo tratamiento desde hace cuatro meses y esta semana al fin le dieron la alta. Ahora ella está viviendo bajo el cuidado de sus padres. Y TMZ reporta que Bynes tiene planes de regresar a la escuela y tomar clases de diseño de ropa. Supuestamente ya ella se inscribió en una escuela de moda bajo un nombre falso y será acompañada a sus clases y luego a su casa por sus padres para evitar problemas. Hoy en el sus padres fueron vistos caminando con sus lindos perros por su vecindario. Ella luce muy bien y eso me alegra muchísimo de verla así saludable. Amigos, quiero hablar de la esquizofrenia. Es una condición muy seria que afecta a un por ciento de la población y cuyos síntomas generalmente salen entre los 16 años y los 30 años. Si personas con esquizofrenia reciben la ayuda necesaria, podrán vivir vidas normales igual que ahora la está viviendo Amanda Bynes. Así que le mandamos mucho apoyo a ella y a todos los que están pasando por algo similar. Yo soy Miriam Issa reportando para Clever TV.